Respecto a la otra pregunta, yo tengo para mencionarles que hemos logrado llegar a algunos acuerdos con la Alcaldía Municipal en torno al tema de la gotera y de la línea 3 del cable. Ustedes saben que la gotera es un parque emblemático en la universidad. La gotera no se va a tocar para nada en términos de lo que sería la línea 3 del cable y por el contrario a la gotera lo que se le va a hacer es un proceso de embellecimiento arquitectónico, si lo podemos llamar así, para que continúe funcionando como un lugar público, como un lugar de esparcimiento, como un parque, que es lo que ha sido hasta este momento. Y la estación de la línea 3 del cable quedaría ubicada cuando uno sale de la universidad por la margen derecha del edificio de laboratorios hacia arriba, específicamente donde está la casa de egresados. Allí quedaría esa estación de la línea 3 del cable en un área que son aproximadamente 1.900 metros cuadrados que la Alcaldía le pagaría en dinero efectivo a la universidad. Y por la compensación que se daría por la utilización de la gotera para hacerle esta intervención arquitectónica, hemos acordado con el señor alcalde que la universidad ocuparía para un proyecto que hemos llamado Centro de Formación o Centro de Formación de Formadores, dos edificios del INEM. Hay que aclararle también a todos los ciudadanos que en esta actividad con la Alcaldía no hay sesión de la titularidad predial. Es decir, tanto el INEM como el Parque de la Gotera continúan siendo de sus respectivos dueños, solamente que la gotera le harían esa intervención para que se mantenga como espacio público y nosotros en el INEM haríamos trabajos de tipo académico, investigativo y de proyección.